Y estamos parando y movilizando, exigiendo la apertura inmediata de las paritarias por una recomposición salarial del orden del 40%. ¿Por qué crees que ha sido de esta manera la negociación paritaria con los docentes universitarios, teniendo en cuenta que fue por ahí con los docentes de primaria y secundaria de otra manera? Yo creo que hay una cuestión vinculada a lo que fueron las últimas paritarias, que la nuestra va de junio a junio, y la de docentes de primaria y media ya empezaban en febrero o marzo. Lo que ocurre es que nosotros desde la federación, desde la CONADU, vinimos planteando desde fines de febrero una pérdida significativa del problema adquisitivo de nuestros salarios, y en función de eso empezamos a reclamar ya desde febrero la apertura de las paritarias. Visto que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Nación, solo ayer, 29 de marzo, hubo una reunión y no hubo ningún tipo de ofrecimiento, es que ratificamos nuestro paro de 24 horas con la movilización del Ministerio de Educación de manera tal de que el conflicto se visualice, para que toda la sociedad tome conciencia de que hay otro sector más, entre los tantos que están en conflicto, que es el de los docentes universitarios. Bueno, entonces entre todos los sectores parece ser el mismo tipo de modalidad, no presentar ofertas en las primeras reuniones. Ustedes evidentemente han tenido la misma situación. Sí, no han presentado ningún tipo de oferta, creemos que ese silencio es producto de que lo que tienen para ofrecer es muy por debajo de lo que venimos planteando nosotros, pero bueno, no podemos decir nosotros cuánto nos ofrecieron porque no hubo ningún tipo de oferta, es lo que estamos sospechando a partir de que somos parte de la comunidad universitaria y tenemos nuestras relaciones institucionales y relaciones políticas que nos plantean que la cosa viene mal. Ahora, nosotros venimos planteando desde hace muchos años que la paritaria está compuesta por varios puntos, uno de los cuales, y tal vez el más significativo, es la recomposición salarial, pero le incorporamos siempre aspectos sobre las condiciones de trabajo y aspectos tendientes a que el estudiantado también estudie y curse en buenas condiciones que de alguna manera nuestro reclamo y el reclamo estudiantil y el reclamo de los compañeros no docentes termina siendo un reclamo que es el reclamo universitario en defensa de la educación superior y la educación pública. ¿Y te imaginas que va a terminar teniendo respuesta después de estas medidas que se van a tomar? Creo que un gobierno siempre tiene la opción de atender los reclamos, como así también tiene la opción de desconocerlos y negarlos, y en función de eso tendrá que ver cómo va a ir respondiendo, porque nuestra lucha que empieza no termina hasta que haya algún tipo de respuestas. Gracias. 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 Gracias.